Quiero empezar dándole la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y el agradecimiento por acompañarnos en este evento de gran importancia para la agroindustria azucarera de Guatemala, en el cual presentamos el reporte gremial de sostenibilidad elaborado con la metodología AGRI y los 17 estudios de caso que documentan los aportes de la agroindustria azucarera de Guatemala al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. La sostenibilidad es importante sobre todo porque cada vez tenemos más población, tenemos más población a la cual proveer no solamente de servicios sino de buenos servicios y de la conservación del planeta y para eso se requiere la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad social y la económica. Yo creo que es un ejemplo magnífico, el sector del azúcar en Guatemala no es un secreto, es uno de los principales motores económicos que tiene el país. Puede ser una referencia a través de ese compromiso y reconocer también que la dimensión ambiental y social complementan a la económica y que pueden ser un elemento adicional que ayude a posicionar al país a nivel internacional y genere más inversiones y más desarrollo para el país. Para la elaboración del reporte gremial contamos con la asistencia técnica de la oficina de actividades con empleadores de la OIT. Para nosotros es un gran orgullo y una gran responsabilidad presentar hoy el informe de sostenibilidad con Estándar Gris porque somos la primera asociación gremial en lograr presentar esta información. Es un gran reto, no es una empresa la que está presentando el informe sino estamos recopilando el aporte que el azúcar de Guatemala está haciendo a Guatemala. Pienso que la agroindustria azucarera de Guatemala está jugando un papel muy importante en el impulso del desarrollo sostenible del país. Sobre todo tiene gran valor el hecho de que es una empresa privada y que ha podido trabajar en conjunto con los organismos gubernamentales al igual que con las comunidades y con los organismos no gubernamentales para lograr avanzar en las diferentes áreas y en las diferentes dimensiones en la dimensión social, en la dimensión económica y en la dimensión ambiental.